igual quiero ver qué está pasando porque en mi pv pasado la grabación local por alguna razón se veía pésimo en youtube pues si tiene que costar cabrón para que guardar los puntos gasta quiero tratar de subir la consola un poco porque me pareciera que tengo los ojos cerrados como estoy viendo abajo que culeros se chingaron todas las cajas lo que sí no he probado es que si mi cargador usb todavía funciona porque había perdido el cable pero que limpiar mi departamento lo encontraron de nuevo y lo tengo que limpiar también sabía que iba a hacer eso de su madre es que también que me manda a ponerme justo enfrente y esta pincha de bien y me quita lo siguen ese fue error mío dice también cuánto quieres que cueste en la recompensa ya les ando baja y baja el precio ya tienes que gastar tus monedas mamón a 500 chinga tu madre güey esa sí es recompensa para que valga de 500 puedo bajar el time out para darte a ti mira 2500 tómalo déjalo te digo marco que eres raro nadie jugaba con el modo de primera persona en este club 12500 vamos a probar todavía si sirve este cargador la verdad preferiría para esto ocupar el de la consola con tal de poder conectarlo en el puerto de la lab marco a mí se me hace que te escogían de último para jugar en el patio del recreo o ni te escogían o terminaba haciendo el balón a como veo que te comportas carnal y por fin se te hizo ganar un match en el torneo de celeste felicidades gracias 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 dime que desapareció dime que desapareció a huevo parece que desapareció porque vi que habían sacado un caparazón azul no la sub esa si no te la bajo mamón ya ni braulio la tiene barata si la verdad por fin pude jugar porque es que he estado muy ocupado últimamente ahorita se supone que ya lo pendiente que tenga un speed gaming ya se redujo así que voy a tener un poquito más de tiempo pero a la vez ahorita las prácticas me están desgastando demasiado yo creo que los días que voy a poder más o menos transmitir van a ser los martes y los jueves voy a estar manejando martes y puede tratar de manejar martes y jueves voy a ver si puedo esta semana y ya de ahí ver qué días de fin de semana puedo hacer algo ¿cómo estás? ¿todas son correctas? chad te hacían bullying de chiquito tu computadora es una de las que regaló el gobierno y tu internet es el de México Conecta qué triste tu vida colega acompáñenme a ver esta triste historia si ahorita quise empezar con Mario Kart porque ya me conozco si empiezo con Genshin que de hecho ya no quiero jugar ahorita al Project Viva Megamix eso lo jugamos otro día podemos jugar al Project Mirai porque ese también te da un especial por San Valentín pues ahorita tengo a Rin así que a Rin es la que me va a dar el regalo así que voy a probar ahorita esta huevo la rara funcione la huevo funcione bueno todos nos vemos ver el cable aquí ya ya se ve mamón que traiga dos cables ¿de dónde eres Viler? yo creo que nunca te he preguntado eso pero eso de México Conecta es el nombre de las conexiones wifi que brinda el gobierno principalmente en lugares públicos y escuelas públicas que solo te permite conectarte por 45 minutos y de ahí te tienes que poder conectar de hecho yo solo vi uno que otro stream de Bowser Fury y se ve interesante pero de momento no quiero comprar el juego voy a esperar a ver si en un futuro hay algún buen descuento o lo sacan por separado no parece que fuera el mexicano pero básicamente eso me voy a esperar a que salga por aparte no no voy a volver a comprar el juego además no tengo prisa porque como ahorita no tengo tiempo para jugar tampoco quiero comprar juegos nuevos ya de hecho la semana que viene mi padre viene y me va a traer unas cosas que dejé pendientes para traer y entre ellas está el adaptador de Gamecube ya de ahí voy a encontrar un espacio para seguir jugando en Mario Galaxy también lo que quiero encontrar es más gente que pueda apoyar en Speed Gaming en español porque si por si no estoy teniendo tiempo para mi menos para mis streamers y osea sonaría envidioso pero pues también quiero hacer stream de vez en cuando aunque nadie o poquitas personas lo vean pero pues me gusta a mi convivir con la gente al igual que me gusta ver stream si me gusta jugar yo también pienso lo mismo que por ahora no va a salir aparte pero si no me voy a esperar algún mega descuento la verdad no voy a pagar de nuevo por un juego que tengo y de hecho entre mis cosas viene mi Wii U voy a estar testeando otra vez el Gamepad para ver si funciona bien o hay algo que tenga que ser revisado jaja pendejo y ya le vamos a hablar a Mario 3D Land que sé que puse la meta de canal pero la desactivé de modo que a todos los que contribuyeron se le regresaron sus puntos pero si vamos a cumplir la meta no, desde esta vez ya no lo he jugado es que ahorita casi no he transmitido el juego que ha jugado ha sido de Genshin que ahorita ya nada más yo creo que el Genshin máximo lo transmitiría dos veces a la semana uno para el Grendel que sería un día para hacer dos de los tres jefes semanales y quizá una que otra que sería misión adicional de la semana y la otra sería para el otro jefe y para los otros misiles que me formen ya lo que es Grendel diario lo voy a dejar para para off stream y que de hecho ayer ni hice el Grendel puse mi alarma a las 2 de la mañana para porque ya sí estaba cansado para ponerme a hacer el Grendel diario y ni lo hice o sea así está mi situación con actualmente, para que sea una idea de lo que tengo que hacer es que aparte en Speed Gaming en español ahorita hay dos personas ayudándome pero igual luego no están disponibles y hay que llamar ayuda externa que no me molesta del todo pero que de hecho tengo que escribir notas para la ayuda externa notas en inglés y dejar cosillas preparadas también para que todo salga bien como han estado hace tiempo como les fue en la semana y ahora sí ya está en rojo la consola ahorita la conectamos y de hecho luego ahorita que lo voy pensando luego voy a hacer la pregunta en el foro de Lupi porque quiero suponer yo que el mod de la capturadora se alimenta por el puerto USB de la computadora no de la batería pero pues quiero saber si la la capturadora también influye en la batería que de hecho ahorita no tiene el modo de ahorro de energía activado con tal de mejorar un poco los colores y ahorita al menos estuve jugueteando con la consola con los settings de la captura como se ven lo ven bien, lo ven mal porque antes si notaba que no se veían bien los colores y de hecho encontré un problema muy común que era que como la consola por default que era un sonido envolvente sonaba muy plano el sonido y le tienes que ponerlo con los audífonos para que sonara mejor pero leí también en el foro que recomendaban cambiar esa configuración de surround a estéreo y es lo que hice y ahora ya no tengo que tener nada conectado ya suena bien y nada más le bajo el volumen a la consola y se lo subo en el software de captura eso es algo también que me gustó que no dependo de la barra de sonido de la consola para el volumen que voy a tener en la captura sino que sino que puedo mantener nivelar un volumen independiente en el programa de la captura la verdad es una chulada esto 3ds con capturadora si la tengo conectada a la corriente porque si no la tengo conectada y llego a tener problemas con obviación aunque le meta rendimiento que de hecho este tipo de computadoras de laptops gamer están adaptadas para eso igual para pasar un buen rato conectadas a la electricidad sin problemas el famoso pin central bueno esta no tiene pin central pero si tiene la carga en cierto punto si la tengo en alto rendimiento cuando esta conectada esta en alto rendimiento cuando se desconecta pasa a modo de de ahorro de energía pero aunque la ponga en alto rendimiento desconectada igual a veces no funcionan bien los juegos o la gráfica no va todo tiene que estar conectada pero si conectada la tengo en alto rendimiento sin problema después de esta carrera voy a conectar el cargador antes de que me salga esta madre con el nobelito ya que tengan algo mas de tiempo quiero empezar a jugar al mario tree land que la verdad si le quiero hacer rounds a ese juego que he hecho es una de las rounds por las cuales que llegaron a través de ese con capturadora ese juego y el super mario bueno el dios super mario 2 pero para ello primero quiero jugar al primero que tambien me quiera aprender solo que del primero no me acuerdo de nada y del segundo mas o menos medio que me acuerdo siempre me gusta venir por aqui ese que es un poquito mas lento pero es genial iba a mi así pero igual se vamos 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 Estoy consciente de que a todos los presentes nos gusta el shitpost, pero hay niveles. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Suerte con ello. No, yo ahorita estoy con mis prácticas y no me quejo del todo. O sea, ahorita lo único que estaba haciendo es limpieza, almacenaje y andar de... No sé qué se le dice, pero el que anda cargando y moviendo cosas. Básicamente he estado nada más haciendo todo eso. Es que ahorita se me complica mucho ir a campo o ir a algún lugar en donde ya voy a ir a ver alguna instalación de un sistema eléctrico de bombeo o cosas así. Porque como tengo clase, a las clases siempre tengo que llegar. Y está culero eso, la verdad. Y ahorita estoy perdiendo mucha oportunidad también de aprender. Y pues bueno, mínimo es como que trabajo de oficina y no me quejo del todo. Pero sí me gustaría poder echarme un viaje. De hecho, en vacaciones de Semana Santa me parece que van a trabajar unos días. Y si en alguno de esos días hay alguna instalación, yo creo que voy a aprovechar para ello. Porque como no tengo clases ni los martes ni los jueves. Puede que en uno de esos días pueda yo ir a hacer algo en caso de que se vaya a hacer algo. Pero de momento me he estado quedando yo pues haciendo cosas de almacén y andar cargando y moviendo cosas. Que de hecho el sábado tuve que ir... Bueno, me llamaron para ir. Que solo me corresponde ir de lunes a viernes y me corresponde cuatro horas. Y estoy yendo más de cuatro horas. Mejor para mí porque me cuentan como horas normales y puedo ir adelantando. Me llamaron el sábado para ir y fui... Iba a ser de nueve a dos, pero me quedé dormido. Me levanté tarde porque pues ya saben es sábado. Todavía me estoy acostumbrando a este nuevo ritmo de levántame temprano y todo eso. Y pues fui de diez a dos. Pero igual es chido porque son cuatro horas que me cuentan para el servicio. Andale, me he acomodado de lo que estoy. Pero es que así es como se empieza. No directamente cuando terminas la universidad vas a estar con un trabajo de super lujo o algo así. Sino que vas a empezar desde abajo y puede que empieces con algo que no sea tu carrera. Yo en mi caso pues le estoy apuntando a eso. A que no voy a terminar algo en mi carrera. A como van las cosas creo que voy a terminar de profesor. ¿Se imaginan el profesor tanto? No sé, yo voy a apuntar a que de momento... Si no termino como empleado de supermercado o algo así, voy a terminar como profesor de secundaria de preparatoria. Privada porque en la de gobierno te piden más pendejas más para trabajar. Pero igual vamos a ver qué pasa después. Porque lo que quiero igual es tratar de encontrar a ver si me puedo mudar a alguna ciudad en donde pueda ingresar mi profesión. Y a la vez poder empezar a estudiar una maestría. Porque todavía estoy viendo en qué estudiar una maestría. Quiero tomar una maestría. Y al menos quedarme hasta ahí. Ya en un futuro consideraría ir por un doctorado. Pero en el momento quisiera llegar máximo a esta maestría. Y aprovecho el poco tiempo libre que me queda para estudiar idiomas. Ganan bien porque... Bueno, por diferentes brazos, por diferentes brazos. Fácil, palanca. La más segura es que si empiezan a ganar bien, entraron así directo a algún lugar cuando valían para pura madre. O tuvieron una suerte de pet. O fue palanca. O quién sabe en dónde se sentaron para que les pagaran bien. Pero por ejemplo... Es que también de profesor depende mucho del nivel y en dónde trabajas. Y estamos conscientes de que a partir de la secundaria todos los profesores que llegamos a tener no eran profesores solamente de esa institución. Sino que trabajaban en otras. Tenían que trabajar en varias. Y a mí me tocó tener profesores que trabajaban en dos hasta tres escuelas. Y en la preparatoria inclusive me tocó una profesora que daba clases en la universidad. Pero pues voy a ver de qué termino. Tampoco es que quieras eliminar regresándolas como profesor. Porque la verdad como profesor sé que voy a valer madre. Vieron la de escuela de rock. Yo siento que voy a terminar como... Jack Black. Que no voy a dar clases de ningún tipo. Nomás voy a estar echando la hueva. Ah, con qué eso pasa cuando lo echas cuando vas en primer lugar. Interesante. Con este mochajito de papi. Bueno. Eso podría ser uno de los motivos. Yo también estoy hasta la madre de las escuelas. Por eso es que no... Por igual lo pienso. O sea, yo creo que de mis últimas alternativas sería como tratar de buscarse un padre profesor. Pero pues no es algo como que a futuro yo me vea. Ya es. Yo lo único que he dicho es que una vez que ya termine la carrera. Ya que me gradué en lo que espero a que llegue mi título. Voy a descansar unos dos, tres meses. Y ya luego veo en qué chonde. Porque supone que iba a tomar un... Que iba a aprovechar a viajar a... Al país del sushi. Pero pues ahorita como está la pandemia ya creo que me voy a esperar un rato más. Y aparte que igual andaba viendo si luego podía viajar a Suecia para una ISA. Que de hecho la verdad tengo muchas ganas de ir a una ISA. O quizá un LG Light. ¿Quién sabe la verdad si LinkedIn sirva? Pero cada vez veo que más raza lo utilizo. Que de hecho tengo yo un perfil en LinkedIn creo. O a cada rato me están mandando solicitudes mis conocidos para que los agreguen en LinkedIn. Pues fíjate. Estuve viendo eso maestro. Pero como que sí está bien objeto. Lo de la renta. O sea digo mínimo manita sudada como que sí. Pero igual viendo la situación. Yo creo que Chancy por la anécdota lo haría. Pero o sea de momento mi prioridad es que si voy a Japón voy a comprar un chingo de discos. Porque al fantasma le gusta la música y le gusta comprar CDs. Y en pleno 2021 sigue comprando CDs. No bueno no. No ha comprado discos este año pero voy a comprar en algún momento. Más que nada porque ahorita he ido a la tienda de discos. Pero no encuentro discos que me llamen la atención. Ya cada vez tienen menos discos. Y luego voy a comprar. He hecho mi sistema. Mis compacteras que tengo. Para mezclar con CDs no funcionan bien. Así que las tengo que llevar a reparo. Mañana le voy a mandar un mensaje al que me repara los equipos. Para ver cuando lo puede checar. Y si no pues voy a llevar para comprar otro equipo. Ay mamá. De hecho yo creí que eso de las novias de renta era joda del anime. Pero resulta que si hay un servicio similar. Pero quién sabe. Nada más como para experimentar y ver esos lados de Capun. Yo creo que lo pienso. No. Aún no he encerrado los mixos. De hecho es la tienda la que voy a comprar. ¿Qué es la tienda que voy a comprar? De hecho yo quiero comprar una unidad externa para mi lag. Aunque no sea de Blu-ray. Que sea de CD. No. De CD de DVD. Ah miento. Ya compro un disco hasta 2021. Pero es un disco viejo. No. Eh mamá este mal. Esa lo quería tirar a Peach. Mamá no me fue al lado que era. Pero le pegó un chingadazo a la planta. ¿Por qué tuvo cagado eso? La verdad en el 8 Deluxe no me gustó como trabajaron las pistas de la 3DS. Medio medio la autopista musical. Pero de ahí en fuera no me gustó. Esta pista por ejemplo en el 8 no me gustó. Me gusta más la caja. Voy a darle madre. Ah no. Ya lo había tirado. No lo vi. No lo alcanzé a ver a tiempo. Ah se hace un montón padre. No. No. Sí. No. en mario kart 9, me siento estafado con que en la switch hayan sacado de nuevo el 8 al final sí me alcanzó pero no tan feo y aparte siento que este 3DS ya se le está derritiendo la goma así que creo que ya voy a comprar ese repuesto el volante de verdad me di colante de verdad ah bueno, que de hecho ahorita que hice lo de mixup y he estado comprando mangas en mixup y de hecho ya estoy esperando a que salga el segundo de gokuven porque ellos lo tiene con descuento pues no es el mejor descuentazo pero pues Que te ahorres algo, te ahorres algo Me sirve que me ahorro lo de un paseaje O algo así Más ahorita que ando de estudiambre Mamón Pues te vas a quedar esperando durante mucho tiempo No había los cambrejos Sí, pero es que todavía La emulación de la 3DS Está muy lejos de llegar a ser algo perfecto La verdad es que tiene que pasar Cierta parte de tiempo Para que no haya tanto problema legal En emular algunas unidades O consolas o plataforma También quiero llevarla para el mini 3DS Para que mínimo Pueda practicar este juego O he estado pensando En comprar otra 3DS Un modelo normal Igual que me sirva para practicar Una normal como este Que es donde tengo la cap Y le di a su madre En el botón de rojo Hijo de tu madre Esa era mi caja Y le di a su madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pudiendo elegir mejores pistas si viene en el infinista. Sí, pulsé el botón en el momento que era, juego mamón. ¡Suscríbete al canal! 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 Como que los que pensaron en las pistas para el Mario Kart 7 les gustaba mucho el Wii Sports Resort. No hay nada más, no hay nada más. Ay, me gusta que me acorde de pendejadas sin aparente. Se supone que esa alerta ya la tenía desequivada porque sigue sonando. Pocas, gracias por el... ¿Sí pudiste arreglar tu ROM o valió madres? Ya regreso a tu hecho foto. Sí, y acaba de pasar lo que estaba sospechando. Justo se le acaba de despegar la goma al stick. Y esta me dio que se la pude acomodar de nuevo. Pero sí, ya va a tocar comprar el repuesto. Justo se le acaba de despegar, eh. Pero igual no esperábamos. Es que la consola la ha compulsado, de todos modos. Así que no me va a sorprender que tarde o temprano se ve. ¿Cómo capturo? Es una 3DS con una capturadora. Una 3DS modiado que trae una... ...trieta capturadora de video. La conecto vía USB a la lab. Y con un... ...programa proporcionado por... ...el creador de este mod... ...puedo capturar con... ...y este stick costaba como 300 pesos. Al rato voy a buscar cuánto cuesta. Y mañana le voy a mandar un mensaje al que me he reparado. Un reparador de confianza. Para que ya si lo compre... ...en... ...lo compre el martes para que llegue el miércoles. El martes voy a estar en casa a tiempo. Puedo recoger yo el lápiz. Me voy a preguntar bien en la lapandería. ¿Qué horas tienen abierto? Porque... ...el viernes no abrieron. Cuando tenía que conseguir un ventilador. Y afortunadamente yo estaba acá en la casa. Cuando ya estaba mi ventilador. Perfecto. ¿Cómo estás? Ahí se lo vi. Parece que el Zuckerberg le comió la lengua al Soda. Que ya no dijo nada después del arroyo. Eso andaba bien tilteado porque la cago en algo. Hay un mod. Que de hecho... ...el que instala las caps... ...vende el asunto para el mod. Pero no lo instala. Y había alguien más... ...que en la ciudad de Nueva York... ...se ofreció a... ...instalar esos mods. Pero puto. Así que salía acá. Ahí sí me caí por medio. Pero voy a ver. Quizá en algún futuro voy a comprar una... Voy a ordenar otro 3DS con capturadora. Pero que traiga el mod para poder ocupar un control. Porque... ...hay raza que tiene ese mod. Y ocupa un mando de Gamecube o uno de Play 2. Pero... ...la verdad yo he visto... ...yo me puse a ver los diagramas y fotografías de la instalación de ese mod. Y me doy cuenta porque el vato que vende las piezas no instala ese mod. ¡Ah! ¡Mamón! Estuvo bueno ese chingadazo, la verdad. Lo voy a negar. ¡Hija de tu madre! Bueno, la Fanda se le sigue impedida también. ¡Ah! Le está haciendo mucho mal transmitir en Facebook. ¡Ah! A una que tenía igual que era roja como esta... ...y... ...igual se le puteó el R pero nada más soplándolo... ...me dique como ya no, eh. Es que los L y R sí están muy... ...muy frágiles. Mira, esta es la 3DS. Aquí tiene otra capa de plástico porque adentro está... ...la capturadora. Es una 3DS modeada. Es como captura la 3DS. Ya no tengo las desventajas que me da el... ...custom firmware en las new. Y tengo mejor frame rate. Y sonido directo por el cable USB. Puta en esta pista que momento he estado volviendo madre. Y aparte hay otra de hielo donde también he estado volviendo madre. Creo que casi no tocan en el online. Creo que para el online voy a votar por estas pistas. Me va a servir para practicarlo. Y acordarme de lo que hay que hacer. Si, lo cagado de esta goma de la 3DS es que hace tiempo estuve buscando repuestos. Y tienes que cambiar el stick completo. Así que lo que yo creo que voy a hacer en el momento es pegarle... ...la goma con cola loca o algo así. Y luego mandar a comprar ese zoom. Hijo de tu madre te salvaste, cabrón. Que si yo sí. Ahí ya estaba a punto de pegarte el chingadaso. Ya te lo pego de todos modos. Fue, fue. Ok. Ese choque estaba fríamente calculado. Para que se dieran un golpe doble y no perdieran el camino. Y un desgraciado tiene un bloque. Ya lo vi. Y un desgraciado tiene un bloque. Ok. Aaaaah. Mamon. Justo cuando te iba a utilizar el champiñón. Justo cuando pulse el botón a alguien se le ocurre... ...para el trueno. Bueno. El fallo. ¡Mamadas! Algún día voy a ser capaz de poder tener esta pista en primer lugar otra vez. Era un poquito más a la izquierda. No, es que yo digo que la goma nunca la encontré por separado, encontraba el stick completo. Pero lo que voy a hacer es eso, voy a reemplazar el stick completo. Pero primero le voy a mandar un mensaje a mi reparadora confianza y también le voy a enviar las fotos del diagrama de la capturadora para que vea cómo desconectarlo. Sí, porque de hecho no es gran problema desconectarla, la quita y la desconectas y la dejas por separado. El problema es el flex. Pero de todos modos no es complicado quitarla. Porque lo que hacen también para que salga el flex, le hacen un corte de plástico para que salga el flex. No, me des el acelerón aquí, todavía no, ya no me acuerdo cómo dominar esto. Bueno, en esta parte si quieres darle. Eh, no, estoy jugando en una 3DS con capturadora. Necesito la prueba. No quería hacer eso, no quería hacer eso y voy a aterrizar abajo. ¿Cómo estás, Valdo? De hecho, a rato, si termino stream y todavía el coca sigue en stream, me voy a meter a mi página de Facebook y le voy a comentar. Pinche mamón regresa a Twitch. O corte, o no, yo voy a ponerlo así como... Pura mamada estás dejando en Twitch y lo chido lo dejas en Facebook, mamón. Algo así le voy a decir a la rato para cagar. O en otra ocasión que me acuerde y me importe también. A ver si está culero jugar con el... Con el stick ahorita como se puso. Que la verdad yo he intentado jugar con... Sin la goma y la verdad no me... No me hallo, no me encuentro, no me gusta. Lo juego que se lleva, no llegue. Qué buen doble chingadaso. No mamón. No malo. Sí, aparte ya sentía yo que tarde o temprano se iba a sacar la goma porque el stick ya lo veía así, ya no lo veía centrado. Ya se alcanza a ver un poquito mucho abajo. Que de hecho, o sea, inclusive tengo una new que siento que ya se le va a zafar la goma. Pero igual la 3Ds que tuve antes que tuve desde 2011 se murió en el 2015 nunca se le cayó la goma. Pero quién sabe cuántos daños ya tenga esta consola que tenga. Y pues ya me había hecho la idea. De hecho, al rato voy a checar eso. En cuanto está el stick completo con la goma, yo creo que lo cambio de una vez. No soy streamer de variedad. Realmente lo que le veo son más a los juegos de Playstation que a los de Nintendo. Pero pues hoy quise darle a este juego. Más abajo en la descripción de mi canal puedes encontrar un pequeño resumen de lo que comúnmente vas a ver por aquí. Y aquí le damos de todo un poco. Apenas me doy cuenta que voy al último lugar. Que bueno que le caiga, que se cayó en la cascada. Sácate a volar. Lo malo es que ahí no alcanzaba a llegar por uno de ítems. Pero está bien, está bien, está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera. Ahora sí. Vamos. Oh, vamos. 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 Aquí es donde está el mod. Este, el cable blanco es el cargador, pero el mod es aquí. Ya no vi ese mensaje pero luego lo vemos más El de A3 es 3 Ah, se ve que un personaje Era el único que... Ya no me falta otro El cartucho que tenía ya todo desbloqueado me lo guardaron Y en este nuevo me dio flojera terminar de desbloquear todo Y ese sí me dolió porque ahí sí tenía todas las copas de... Claro, pero ese está... Y me dio flojera ya volver a desbloquear todo aquí La mamá del maestro y sombre La mamá del maestro y sombre Vale, vale La mamá del maestro y sombre 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 Mejor porque la cola de Tanuki no sirve para nada. Viene con toda la inteligencia artificial esta noche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién va adelante? ¿Cómo mierda la lagartija sacó tanta ventaja? No, no, no. No, no te salgas. No, no te salgas de la SIG. Sí, mañana voy a comprar con la Loca y se la voy a ver. Si me levanto temprano, voy a ver si me vengo de acabado. El cost aquí fuera del edificio vende. Es decir, así lo compraré una vez, se lo pego y ya en la taba que regrese de las prácticas de cómo cae Sí sirve, se le acaba de despegar la goma Ah, si te refieres al D-Pot, no puedes ver este juego con el D-Pot Se supone que no me voy a saltar ahí, pero me vale más, me voy a saltar ahí en esa mano No, no puedes ver con el D-Pot, porque si pulsas el D-Pot hacia arriba cambias el modo en primera persona Donde ocupas el Fog, listo brevemente, y ahí se ocupa el giroscopio Lo sé, pero no te dejan Que de hecho ya en el Mario Kart 2, para ir a una rueda tienes que pulsar la flecha arriba Yo no me expuse la cola de Tanuki, porque no me gusta quedarme con la cola de Tanuki ¡Vamos! ¡Gracias por ver! De hecho no estuvo mal que terminara en cuarto lugar, mejor eso habría terminado en ultimo, o sea de pura mamá fue que logré subir de posición así que no me quejo La parte de mi 3DS se calienta demasiado con la capturadora en la zona de la capturadora No sé si eso sea normal La parte de mi 3DS se cala la bola ¡Gracias! 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 No seas mamó, ¿cómo me pude quedar atorado ahí? Y así desperdicias son una buena posibilidad de poder obtener en primer grado Centrar un poco más en la caja No vete para acá, no debe de desaparecer en pantalla Ahí me escucho bien No me gusta que salga el micrófono en pantalla, ya luego voy a arreglar eso Ah, bien así me dolió Ah, bien así me dolió Ah, bien así me dolió No sé qué es eso, pero feliz cumpleaños Estuvo interesante que pudiera sacar al menos unos de los skins del medio, no lo niego Ah, Linux, siempre se me olvida que decía que algún día iba a probar suerte con Linux Para experimentar más que nada Hola, José Ya estoy bien, toca traerle cómo estás Ok, se lo vio Juego aquí, vamos a ver de qué cuadro salen más correos Sí, algún día voy a probar suerte con Linux Ya que armo una PC de escritorio, que va a ser cuando yo tenga más o menos un lugar en donde vivir De momento sigo con la Labgamer Ok, esa fue una forma muy rara de hacer el turn Y regularmente no me sale bien cuando hago eso Así que estoy meramente sorprendido de cómo madre fue que... Y me pregunto cómo madre fue que pude hacer eso Lo que probablemente hago es eso ¡Gracias! ¿Cómo me la estoy pasando? Pues, ¿qué no estás viendo? Hasta me vestí formal para la ocasión para pasar con ustedes Una velada Este 14 de febrero ¡Gracias! 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 ¿Ahora? ¿Se ha ido? ¿Tienes que lo hagan? ¿Qué? 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 No sé... ¿Qué? 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 Madre, soya ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Buena sincronización ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Para que sientan lo que se sienten de culeros ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya forma de cruzazolearme Les digo ¡Gracias! Esto sí que va fatal Lo peor del caso es que pudo ir peor ¡Gracias! 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 Tira, está expuesto no te preocupes pero... ya lo estuvimos con esto ahorita vemos que hacemos, un par de canciones en el proyecto, mira ahí ah ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que está cayendo una lluvia de champiñones. ¡Gracias! 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 No la he acabado todavía. La Play 4 está de los juegos que me atran a mi padre. ya que me traigan todo vemos que hacemos pero yo creo que voy a tratar el primero de terminar crash 4 y después son ya la verdad como buen juego no si no creo que me lo voy a aprender para ronso al menos no pronto que sí está interesante y todo pero como que no me llama hasta ahora para cerrar y y i y y y ¡Suscríbete! 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 Así que solo el tiempo va a definir Ya por ejemplo Es muy raro Encontrar un ronar de consola Ya casi todas están en PC Y pues va a ser Lo mismo con Crash 4 Si al final no hay muchas diferencias con la versión de consola Va a haber gente que lo va a seguir ronando En consola porque ya lo tienen No por como ya no, por lo que llega a suceder Pero yo igual creo que Si me la prendo iría de momento en Play 4 Ya empecé Vamos a ver después que pasa Y a ver cuando tengo dinero también No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Pero no por lo que estoy sobrado Estoy bien alcanza Mañana voy a ir un sueño A las prácticas Pero ya después de realizar y que tome clase Me voy a quedar Me voy a quedar El efecto 3D con esas Bullet Builds está mal. ¡Gracias! 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 Sala de Jeffree. ¡No! ¿Qué hice? Me distaje horrible. La verdad sí estoy cansado. Nada más voy a jugar la de Lots of Love y listo. Creo que ya hice todos los bosses, si no es que me falta uno I dono yo The ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa ya es mamada! ¡Se cayó la lagartija! ¡Y me tumbaron a mí! Es como cuando te gusta volarte de algo que le suceda a los demás pero que no te gusta que te suceda a ti Sí, esta ha estado tres veces ya en la franquicia De hecho no me molestó que los DLC de Mario Kart 8 me tiraran a esta pista Mamón, 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 mamón Y en el Supercircuit también está la de Super Nintendo ¿Hay pistas de retro en el Supercircuit? No me acuerdo Hay que seguir practicando, hay que seguir practicando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!